Con el fin de mejorar la calidad bovina del Tolima, se radicó la licitación por 3.000 millones de pesos para la compra de kit de inseminación para los ganaderos de la región. Pero también estamos trabajando muy fuertemente en el sector de la ganadería. Esta semana adjudicamos una licitación por más de 300 millones de pesos para entregar unos kit de inseminación. Según el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, se busca realizar capacitaciones a los pequeños productores del departamento. Vamos a trabajar articuladamente con el SENA para capacitar a los pequeños productores en temas de inseminación. En los kits se ponen contra los siguientes implementos. Vamos a entregar ecógrafos, pajillas, cortapajillas, termos de inseminación, todo lo que tiene que ver para el mejoramiento genético del departamento del Tolima.